Hola amigos del show de los huesitos nuevamente con ustedes para que hablemos de temas de salud, prevención y manejo de muchas enfermedades musculares. Hoy con un invitado amigo además, el doctor Felipe Vargas. Doctor, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias hombre por la invitación. Como en otras oportunidades, otra vez nos encontramos. En otro canal, pero siempre los amigos. Siempre, fortalecidos. Sí, sí. Hablaremos hoy del manguito rotador no quirúrgico o las afecciones o lesiones en el hombro, dolor de hombro no quirúrgico. Si bien hay bastante inquietud por parte de los pacientes cuando ven el hombro, me opero, no me opero, hago fisioterapia, no hago fisioterapia, los manejos no son todos los mismos, pero siempre hay como una guía a seguir con respecto al manejo del hombro. ¿Cuándo el hombro no se opera? Pues hay indicaciones más bien quirúrgicas muy precisas, pero yo diría que la mayoría de las lesiones del hombro se deben manejar sin cirugía inicialmente. Hay indicaciones precisas. Se sabe, por ejemplo, que si tú tienes una caída y te rompes el manguito rotador, a eso les va mejor operado. Pero cuando tienes una lesión del manguito rotador que es degenerativa, que ha sido un proceso paulatino, crónico, que no tuvo un trauma, a eso les va mejor con fisioterapia. Y digamos que el 70-80% de los pacientes salen adelante sin necesidad de cirugía, con una buena rehabilitación. Lo que pasa es que hay que tomarse el tiempo para hacer también una buena rehabilitación, porque muchos pacientes e incluso muchos colegas se rinden muy rápido ante la fisioterapia y con 10 sesiones pretenden que ya esté el problema solucionado. Entonces la recomendación en los libros siempre es lucharles por 3 a 6 meses. Claro que uno desde el principio va viendo también quién responde, así sea una respuesta leve, porque también hay pacientes que de entrada uno ve que con la fisioterapia definitivamente no va a ser ese el camino. Y en vez de ponerlos a esperar 6 meses, pues rápidamente se define cambiar hacia un tratamiento quirúrgico. Pero eso es muy del conocimiento individual de cada paciente. ¿Qué conductas podrían ser las que uno puede establecer para que el paciente dé espera y que no se tenga que operar tan rápido? Bueno, en una lesión degenerativa se mandan las primeras sesiones de fisioterapia y yo espero siempre que por lo menos haya un poquito de mejoría, un 10 o un 20%, ya me anima a mí a seguir. ¿En el rango de movimiento, el dolor? El dolor básicamente. Es más importante quitar el dolor porque un paciente lo que le limita la calidad de vida es el dolor y a lo que va enfocado todo el tratamiento es a mejorar el dolor. Si tú no tienes los rangos de movimiento completos, digamos que tú puedes suplir eso con muchas otras compensaciones, pero si tienes un dolor permanente o un dolor para dormir, eso sí afecta mucho la calidad de vida. ¿Qué se empieza a ver en el hombro cuando el dolor es crónico, por ejemplo, y el paciente debe esperar que su entidad de salud lo atienda, sea por un médico especialista como un ortopedista o otra especialidad? ¿Qué se empieza en el hombro, en la masa muscular? Pues empiezan a ocurrir cambios ya crónicos y que empeoran una lesión con otras cosas. La rigidez en el hombro, por ejemplo, al principio solo era dolor y después empieza a haber limitación de los rangos de movimiento. Empieza a ocurrir atrofia muscular. Los músculos, obviamente, si no se van usando, se va perdiendo masa muscular y eso se nota en los músculos escapulares, en el deltoides e incluso en los pectorales. Empieza a ocurrir también lesiones asociadas en otros puntos. Empieza a haber dolor cervical, dolor en el codo, dolor irradiado hacia toda la mano, incluso muchas veces calambres hacia la mano. Entonces, se generan muchas otras cosas y no es solamente el problema de hombro. Yo he escuchado y he visto que además el pariente me llega con un cabestrillo porque le está abriendo el hombro. Hay indicaciones que muchas veces son de la vecina que la operaron y dijo pongas el cabestrillo y la señora tienes un dolor que lleva poco tiempo y se pone el cabestrillo pensando que eso la va a mejorar versus realmente la mejoría no va a ser esa, ¿cierto? Excepto si tuvo un trauma, pues, ¿cierto? Pero si es un dolor, ¿sería el manejo ponerle un cabestrillo? No, no, es contraproducente definitivamente. Lo que pasa es que tú te lo puedes poner por decir algo para salir a la calle para que no te vayan a lastimar y en un frenón del bus no se te vaya a lastimar el brazo o una persona en la calle no te choque y te respeten un poquito. Pero no es para usarlo permanentemente porque el problema ahí es entonces cuando empieza la rigidez. Se congela y se pega el hombro. Sí. Bueno. Eso hablando del manguito rotador, pues, si es una persona que tiene luchaciones residuantes que repiten, se le sale, se le sale, es una persona joven, ¿cuál sería la indicación? Bueno, entonces, ahí vienen otros dos temas. La luxación puede ser o luxaciones traumáticas o luxaciones atraumáticas. Personas, por ejemplo, que tienen condiciones que causan hiperelasticidad de sus ligamentos, estas personas definitivamente van mejor con fisioterapia y muchas veces con la sola fisioterapia no necesitan ninguna cirugía y salen adelante. Un paciente que se cayó por unas escalas o tuvo un accidente de tránsito y se luxó, ese paciente sí se beneficia de cirugía. Lo que pasa es que muchas veces también necesitamos hacer terapia prequirúrgica para poder tener en mejores condiciones a esa persona, para mejorar propriocepción, para mejorar fuerza, para recuperar rangos de movimiento. Incluso muchas veces les ordeno fisioterapia cuando están con mucho dolor porque mientras menos dolor lleguen a la cirugía, recordemos que la cirugía por sí sola causa dolor, entonces un dolor sumado con otro tiene más probabilidades del paciente de sufrir un hombro congelado posquirúrgico o una capsulitis adhesiva. Entonces, es mejor que el paciente llegue desinflamado y sin dolor a cirugía en la medida de lo posible. Perfecto. Y si es una persona joven que tiene luxaciones residuantes, entonces, si es muy joven, 17, 20 años, que tuvo el trauma porque es muy joven, ¿se le indica la cirugía? Sí, sí. Hay indicaciones para operar a alguien dependiendo de si es el primero o el segundo episodio. Entonces, eso se hace por estadísticas. Está claro que un paciente de cualquier edad que lleve más de dos episodios de luxación, la probabilidad de que se le vuelva a salir es tan alta que es preferible operarlo y tan alto es que puede ser del 60-70% la probabilidad de que se vuelva a luxar después de que ha tenido dos episodios. Pero esa probabilidad es mucho más grande si el paciente tiene menos de 22 años y con el primer episodio es indicación operarlo. También dependiendo de las actividades que realice, o sea, si es un militar, si es un deportista extremo, si es una persona que trabaja en alturas, eso también favorece que se incline la balanza hacia operarlo incluso en el primer episodio. Y todos conocemos en nuestra seguridad social que muchas veces le llegan los pacientes a uno con 20 y 30 episodios de luxación. La idea es no dejar llegar hasta esos puntos porque las indicaciones están en las primeras etapas de luxación que se deben operar. Perfecto. Entonces, el manejo que la gente hace en el gimnasio cuando hay dolor de hombro, disminuir las cargas es como uno de ellos, como bajar las cargas del ejercicio, cambiar ángulos, pero hay un factor que básicamente incrementa, podríamos decir que un factor que incrementa la residiva de la lesión de hombro. Por ejemplo, más peso, no descanso, es decir, entre ejercicio y ejercicio día entre día, o sea, yo hago ejercicio el lunes y no descanso el martes, sino que hoy le meto carga, ¿podría ser una causa? Por ejemplo, una lesión acromioclavicular. El gimnasio y las pesas hechas de manera indiscriminada, digamos que como cualquier deporte, pues incluso en deportes recreativos que se vuelven de una intensidad desmedida, causan muchos problemas, sobre todo de microinestabilidades en el hombro, porque van haciendo estiramientos de la cápsula y van haciendo daño del labrum glenoideo, que es como un cartílago que rodea la articulación. En los pesistas es muy común eso, en los que abusan de su deporte y no tienen un instructor, instructor pues con conocimiento para pararlos o que no siguen las recomendaciones pues de los instructores que hay en los gimnasios, esa es la lesión más frecuente y también la acromioclavicular por los movimientos repetitivos con pesas, también se genera artrosis o desgaste, ese también es frecuente en los pesistas. Muy bien. Podríamos decir que dentro de las patologías más frecuentes del manguito rotador, ¿hay un músculo que se afecta mucho más? Sí, la prevalencia más alta es en el supraespinoso, que de los cuatro músculos que tiene el manguito rotador es el que queda más superior y tiene la función principal es elevar el hombro, pero también hace un descenso de la cabeza humeral, entonces cuando este músculo está afectado y está inflamado, no solamente el paciente va perdiendo movimiento o le duele con los movimientos, sino que se vuelve un círculo vicioso porque si ese tendón tiene que descender la cabeza humeral y no está haciendo su trabajo, la cabeza se asciende y empieza a causar un pinzamiento dinámico, que es el famoso pinzamiento en el hombro, es que está la cabeza del húmero y arriba está el acromion que es este huesito y entre los dos pasa el supraespinoso, si se asciende entonces empieza a machacar el tendón entre los dos huesos y entonces como consecuencia se inflama mucho más por su roce mecánico permanente. La lluna que tiene 60, 70 años y tiene rupturas intrasustancias, ¿siempre duele? No, no siempre duele y de hecho la enfermedad del manguito rotador es algo degenerativo, que casi que todos vamos a llegar allá, así como nos van a aparecer canas y nos van a aparecer arrugas, probablemente se nos va a romper el manguito rotador a unos más pronto y a otros más lejos, entonces no es una enfermedad como tal, se convierte en enfermedad cuando se vuelve dolorosa, es por eso que no debemos tratar simplemente una resonancia que nos muestra que está roto el tendón, sino que lo que hay que tratar es el paciente que tiene dolor y la importancia para tomar todas las decisiones es el dolor. Muy interesante porque da una posibilidad y una puerta de entrada diferente, digamos que quitar como esa condición que siempre todo es quirúrgico, vamos a hacer un programa, doctor lo invito a que hablemos de la cirugía del manguito rotador, cirugía de hombro, porque hay muchos tipos de cirugías, las recomendaciones post quirúrgicas, que es la recomendación que se debe hacer para que lo hagamos aquí en el programa Hechos de los Huesitos, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias por estar ahí siempre tan atentos en el Hechos de los Huesitos, nos vemos en Artros 444-7740, en la próxima, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!